Oh, es morfina. Y aplica morfina sobre la ropa, ¿no? Directo, sí. Sí, la única medicina que aplicamos con ropa civiles es la epinefrina. La tecnología alemana en ese entonces era muy superior a la nuestra. Tenían ventaja, los mejores tanques y las mejores armas. Ahora van a usar torpedos Bangalore para disparar entre esos alambres. Y eso hará el clásico boom. ¡Hola a todos! Soy el Dr. Jordan Wagner, médico de emergencias. Trabajo en muchos centros médicos y hoy estoy muy emocionado de reunirme con Cameron. Yo no podría estar más feliz de estar aquí contigo, Doc. Mi nombre es Cameron Fad, no soy doctor, soy un soldado del ejército retirado y hoy vamos a reaccionar a Call of Duty World War II, específicamente la misión Playa de Omaha. Me emociona mucho por el valor histórico que Playa de Omaha tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Fueron la mejor generación de combatientes y estoy listo para ver cómo les hicieron justicia en este juego. Estupendo, veámoslo. Se prepara para atacar y lee un libro, el comentador supongo. Probablemente reciben órdenes de sus suboficiales repasando todo el plan hasta el último minuto, ensayando los conceptos, el rock drill. Y en las operaciones militares tenemos muchísimos planes de antemano. Así que a nivel de pelotón ensayamos todo el tiempo. O aquí vamos, mira, 6 de junio de 1944. Parece que es el ejército convencional porque no veo en ninguno de ellos dos diamantes detrás del casco. En ese entonces los soldados del ejército estaban designados por un diamante naranja detrás de sus cascos indicando cada unidad. Así que si habían dos diamantes eran de un batallón de segundo rango. Ellos jugaron un papel importantísimo en esta operación. Oh, oh, ese tirador está muerto. Sí, aniquilado. Sí, deberían cubrirse con algo, pero realmente en ese escenario no se puede. Esto debe haber sido una experiencia extremadamente aterradora para estas personas porque no puedes ir a ningún lado. Hay agua en ambos lados. Tu única orden es asaltar esa playa. Y tirotearon a su amigo, pero tuvo que dejarlo allí. Sí, el trauma psicológico. Ver a tu amigo morir y no poder hacer nada. Lo único que puedes hacer es destruir al enemigo. Sí, y en un momento así se pierde la cabeza o sigues adelante. Pero todo depende del carácter de esa persona. En la Segunda Guerra Mundial la mayoría de esos hombres eran voluntarios, pero también a muchos les tocaba ir por sorteo. En general, todos estos hombres querían ir a luchar contra Alemania y matar a los put**s nazis. Sabían lo que había que hacer. Por eso los llamamos la mejor generación, porque querían ir y hacer esto. Ahora, en un servicio militar obligatorio como en Vietnam, los chicos que estaban ahí no querían estar allí realmente. Entonces ver los asesinatos podría haberlos afectado más. Oh, por Dios, los destruyen a todos. Sí, salten a un lado del bote, chicos. Si saltan hacia un lado con todo eso puesto, ¿crees que podrían nadar con tanta ropa? Sí, la ropa no tanto, sino los cargadores y las cantimploras llenas de agua. Pero ir hacia un lado del bote sería tu única opción. Hoy en día utilizamos portadores de placas y también protección balística y todo eso pesa mucho. Pero en la escuela para soldados entrenamos tanto en terreno como en el agua, así que si saltáramos con todo eso puesto, sabríamos cómo zafarnos. Oh, entiendo. Oh, debe ser el capellán bendiciéndonos a todos, pero oh Dios, mira eso. Es una enorme explosión. Están en llamas. Y no debe poder escuchar nada, ¿no? Es muy común eso por el trauma de la explosión. Le suman los oídos, se distorsionan los ruidos. Es muy posible que mejore con el tiempo, pero todo depende. Oh, Dios, está destruido. No hay cómo salvarlo, hay que irse de esa maldita playa. Sí, deben seguir. Hay que seguir luchando. ¿Crees que si lo viera alguien le pondría un torniquete? Está muerto. Es que no. Hay que moverse. Sí. Claro. En el ejército se dice que la medicina en el campo de batalla es la superioridad del fuego. Es decir que si tirotean a tu amigo, lo único que puedes hacer por él es matar a quien lo hirió. Una vez que hayas destruido la amenaza, recién ahí puedes ir a intentar proveerle la medicina necesaria. No hay lógica en dejar todo para ir a salvar a tu amigo cuando aún hay gente disparándonos. Porque crearías más problemas de los que ya había. El objetivo es despejar el frente de la playa y eso es lo que tenemos que hacer. Vemos explosiones por todos lados. Se desparrama mucha arena. ¿Es diferente si explota en la arena o si impacta en un camión en cuanto a nivel de ruido y presión? Diría que sí. En cuanto a explosiones, cuando bombardean, especialmente con sistemas de mortero, las explosiones van hacia todos lados. La arena no expulsa elementos contundentes, es solo arena. Pero si le diera un camión, tendrías que preocuparte por el hierro y todos los materiales. Pero la arena en ese sentido es mejor, porque logra detener muchas municiones. Oh, torpedos Bangalore, eso es lo que van a usar para disparar entre los alambres. Sí. Y eso hará el clásico boom. Entiendo, y al disparar eso recibes tú mismo algo de la explosión. Sí, definitivamente lo sentirás. Es como una carga de corte inicialmente y con eso lograrán ingresar allí. Y luego expulsará todo hacia afuera. Entiendo, y cuando llegas allí, ves a alguien herido o casi muerto, ¿qué haces? ¿Le disparas para rematarlo? Por las sugerencias de Ginebra o los convenios de Ginebra, una vez que llegas allí, no puedes rematarlos. Técnicamente tienes que ofrecerle ayuda al enemigo. Así que no queremos estar en esa posición en donde estén heridos. Siempre preferimos completar el trabajo... Entiendo, y continuar. Y continuar. Comprendo, el chico acaba de tirar como una bolsa médica, como un kit donde hay vendajes y tal vez medicinas comunes. Muy simples, para traumas. ¿Todos llevan una de esas o solo una persona? Sí, bueno, si estás en un equipo de fuego, todos llevarán un botiquín, que es como un kit médico personal que contiene adhesivos selladores para el pecho. Básicamente vendaje oclusivo, hemostáticos, gazas, vendajes israelíes, vendajes de presión. Cierto. MPAs, es decir, todo como para ayudarte en tu RCP básico. Es decir, el entrenamiento para salvar vidas. ¿Y algún tipo de aguja? Agujas para descompresiones. Hay mucha diferencia entre las medicinas de batalla y las de una sala de cirugía, porque, o sea, he experimentado ambas. Pero tú eres el experto en eso aquí. Sí, exacto, entiendo ese punto medio. La sala de cirugía está inmaculada. Exacto. Y la batalla es sucia. En mi sala de urgencias, digamos que estoy en el medio. Mucha gente llega y a veces se parece a un campo de batalla. Es como que a veces tenemos que escupir para limpiar las cosas. Cierto. Aquí vamos. Nos adentramos en un búnker. Interesante. Tienen un M1 Garand y un MP4. El M1 Garand era el rifle estándar emitido para los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Ya les digo que ese arma ha visto más acción que cualquier AR-15. Ese es el arma que cuando terminas de disparar hace un sonido como clink. Sí, hace ese famoso clink cuando te quedas sin balas. Y dispara unas balas enormes. No son 5.56 ni tampoco 7.62, pero la bala es grande. Oh, le dispara a la cabeza con el casco. Asumo que en ese entonces, y quizá los cascos sean resistentes, pero no a prueba de balas. Quizá en ese entonces eran solo un pedazo de metal. Sí, es de hierro y metales. Lo sé porque usé un casco de la Segunda Guerra Mundial y parecía hecho de cerámica. Eran básicamente para prevenir los golpes. Cierto. Si alguna bala llegara desde un ángulo específico, podría rebotar, pero si impacta de lleno, no servirá de nada. Especialmente con los calibres del M1 Garand. Sí, tomando en cuenta la distancia y el calibre y todo eso, en que igual podrías quedar noqueado por un trauma cerebral. Sería como una campanada. Exacto, y luego te desmayas. Y con esa condición estarás atontado y aprovecharán para matarte. Exacto, y quedarías confundido o noqueado y quedarías indefenso frente al enemigo. Oh, sí. Ahora vamos a despejar este búnker. Uh, hoy no, Humphrey. Sí, esto me recuerda rescatando al soldado Ryan. Uh, y sí, es exacto lo que pensaba cuando se bajaron del bote y apuñaló al otro en el abdomen, ¿verdad? Hay que considerar la lesión de los álganos vitales, el sangrado y la herida. Por supuesto, que se les salgan los intestinos y termines con todo afuera. Uh, dale. Vaya. Supongo que puedes usar todo lo que haya por ahí con un arma. Sí, sí, madera y tienes el casco. Improvisa y adáptate para seguir. ¿Cómo curarías eso, Doc? Sí, bueno, primero con compresiones, compresión directa y luego el siguiente paso, si sigue, es colocar un vendaje grueso. Luego tenemos probablemente, en esa época no había, pero tenemos agentes hemostáticos que ayudan a provocar la coagulación. Así que podrías probar con eso. Ahora se usa el ácido tranexánico que fue desarrollado con fines militares y lo usamos para detener cualquier sangrado. Pero si te ocurre eso, allí estás complicado porque ¿qué harás para salir del campo y que te atiendan? Salvemos a Sassman. ¡Sálvalo! Sí, manténlo con vida. Parece que este chico es capaz de matar de un disparo con su pistola. ¿Es posible? Eh, podría ser. Depende de muchas cosas. El lugar del impacto es lo principal, ¿no? Y el calibre. En esa época se usaban las pistolas 19-11. Oh, entiendo. Una .45 ACP podría serlo. Causa mucho daño. Es una bala muy, muy pesada. Y en vez de saludar a este chico, ¿por qué no lo ayudas? Bueno, lo ayudó y lo mató. Sí, supongo que sí. Lo lleva a un lugar más seguro. Está herido y perdiendo mucha sangre. Añade presión para ver qué sucede si no va a lograrlo. Oh, aquí vamos. Parece que tenemos morfina directo en la ropa, ¿no? Directo, sí. Sí, la única medicina que aplicamos a civiles directo en la ropa es la epinefrina. Oh, ok. El autoinyector. Sí, el epinefrina. Pero la morfina no le hará nada. Solo le quitará el dolor para que no tenga que sufrir. Sí, es solo control del dolor en este punto. Oh, sí, sonríe ahora. Sí, sí. Sí, ya se fue. Oh, no, no se fue. Está alucinando. El proceso demora un rato la agonía a menos que le den la aorta dentro del abdomen con ese cuchillo. Sí. Igual no va a vivir mucho tiempo si sigue derramando sangre. O parece que este es un refugio de operaciones porque hay un montón de heridos ahí. Y usualmente cuando estás en un evento así tenemos prioridades de atención. Sí, sí, cierto. Aplicamos un triage para diferenciar cuidados intensivos y secundarios y todo se organiza de acuerdo al tipo de lesiones y a los mecanismos de sus heridas. Oh, qué bien. Entonces tienen como un sistema de clasificación. Sí, lo llamamos POS, Procedimiento Operativo Estándar. Usualmente antes de los eventos se organiza una planificación general y otra secundaria clasificada en orden ascendente y los sargentos del pelotón típicamente toman ese rol porque están a cargo de la contabilidad, de los hombres y del equipo de armas. Así que él estará a cargo y decidirá todo. Él y el médico son como el dúo dinámico así que siempre los vemos juntos. Establecen ese triage y dan las indicaciones. Nosotros hacemos algo similar en un choque o en un accidente múltiple o en un tiroteo. Ok. El negro estás básicamente muerto, el rojo es inmediato, luego tienes el amarillo, luego el verde. De esta forma ordenamos a quien necesita atención inmediata, a quien puede esperar un poco y quien necesita solo descansar. Sí, tenemos una forma similar. Usamos colores también en cuanto a marcar áreas. Comprendo. Así que usamos el azul claro para accidentes de rutina como raspones y cosas así. Y luego tienes las urgencias y las prioridades que serían rojas y verdes. No, rojas y amarillas, algo así. Creo que muchas acciones civiles fueron tomadas de lo aprendido en experiencias militares. Más bolsos con medicina. Los médicos solían llevar esas mochilas, ¿no evitaban ser vistos por los enemigos y ser atacados por ser médicos? No, la verdad que no. O sea, los médicos nunca van al frente. Como dije antes, el sargento del pelotón es quien mueve las piezas desde atrás. Él es quien supervisa todo. Ellos son como los adiestradores de perro. Los líderes de equipo se parecen a los adiestradores. Y el sargento del pelotón es como su jefe. Y los jefes de equipo son como los que llevan la correa puesta bien ajustada. Son los que ladran y quieren zafarse. Y el sargento le dirá a ese adiestrador qué hacer. Si es como una lucha animal, es increíble. Ok, esta es la MG42. Su sobrenombre era la Sierra de Hitler en la Segunda Guerra Mundial porque la cadencia de tiro era tan rápida. La mayoría de los alemanes con ametralladoras estaban armados con este sistema. O sea, era brutal. La tecnología alemana en ese entonces era muy superior a la nuestra, por lo que tenían ventaja en cuanto a que tenían los mejores tanques y las mejores armas. Tenían los mejores, ¿sabes? Y sus aviones eran los mejores también. Estaban científicamente más avanzados y por eso eran una fuerza formidable. Podían acabar con tres adversarios a la vez. Destruir la artillería. Seguramente va a colocarles algo allí, algún explosivo. O sea, ¿qué tan lejos tienes que estar? ¿La colocas? ¿Solo corres? Es una gran cantidad, ¿verdad? Sí, es una gran cantidad, sí, o sea. Sí, está muy cerca, ¿no? Puso una granada de termita allí y se quedó demasiado cerca. Cierto, sí, y ahí debe tener metal, ¿no? Así que tendrías lesiones por la presión recibida. Lo interesante de las lesiones por ondas expansivas es que suele pensar en barotrauma en los oídos, es decir, la ruptura de los tímpanos. Pero el problema principal es la expansión de los gases, lo que puede causar neumotórax. Sí. O incluso perforación gastrointestinal. Y luego tienes esos objetos contundentes volando que podrían golpearte también. Sí, son un montón de heridas por explosión. O sea, nosotros trabajamos creando brechas explosivas con los ingenieros de combate para crear estas brechas mediante Bangalore o esas brechas de corte como mencioné antes. Y siempre hacíamos cálculos para determinar la potencia de esas cargas. Así que calculábamos la DMS, que es la distancia mínima segura, para así calcular la distancia de esparcimiento de los objetos contundentes. Y usábamos el escudo especial para explosiones. Se calculaba siempre para saber la distancia a la cual teníamos que estar para no sufrir las consecuencias de esas cargas. Todo planificado. Es cierto. O se ve como la primera división de infantería y tenemos prisioneros de guerra. Dice, ni siquiera pude lavarme las manos. Exacto, no. Fui yo. O tiene heridas. O y ahora, después de que tu adrenalina se calma, empiezas a temblar y estás muy incómodo. ¿Tienes oportunidad de ver a muchos chicos volver a la realidad? No, sí. Y darse cuenta de lo que pasó. Sí, el estrés postraumático es enorme, ¿no? Sí. O sea, en el ejército te dicen que te arrodilles, tomes agua y estarás bien. Suena horrible, además. Ya no escuchas nada con tantas explosiones. Sí, por eso se llaman discapacidades. ¿Cierto? Es un regalito de la guerra. Y te quedará un zumbido permanente en los oídos. Es como oír mosquitos permanentes. Ok, amigos, es el final del video. Búsquenme en mi canal Dr. R si quieren verme en YouTube. Sí, y mientras ven al Dr. R, escuchen el podcast Pop Culture Film Manual, donde Israel y yo hablamos sobre cultura pop con un pequeño toque militar. Y si quieren ver más videos como este, suscríbanse a Gameology en Español. La Segunda Guerra Mundial tuvo a una de las generaciones más grandiosas de combatientes que hemos visto. Lo representaron grandiosamente en el videojuego. Estoy más que satisfecho con ello. ¿Qué dije? ¿Por mí? Ok, lo haremos una vez más. Solo estaba entrando en calor.